En este momento invitamos a un hijo del pueblo de San Miguelito, un hijo del pueblo que se ha forjado en la lucha sindical, en la lucha comunal, en esa lucha en defensa de los derechos del pueblo panameño. Esa figura es nuestro candidato a alcalde en el distrito de San Miguelito, el compañero Juan Rosero. Un aplauso para el compañero Rosero. ¡Viva Juan Rosero, alcalde de San Miguelito! ¡Viva! ¡Y con el FAC! ¡Gracias, la esperanza! ¡Y con el FAC! ¡Vamos para encima! ¡Vamos a devolverle la paz y la prosperidad al distrito de San Miguelito! ¡Vamos a hacer los cambios que requiere nuestro país a través de la propuesta de Frente Amplio por la Democracia, con nuestros candidatos a nivel nacional! ¡Vamos a hacer los cambios y vamos a devolverle al país esa dignidad! ¡Vamos a devolverle al país lo que han robado los partidos tradicionales corruptos que no han administrado! ¡Vamos a trabajar cuerpo a cuerpo con cada morador del distrito de San Miguelito! ¡Vamos a darle participación a los barrios, participación a las comunidades de manera tal de comenzar a forjar los cambios, las transformaciones que requieren nuestro país y nuestro distrito de San Miguelito! ¡El 4 de mayo votemos 6 para presidente de la República, el compañero Genero López! ¡Y para alcalde votemos 6 para hacer los cambios que requiere nuestro distrito de San Miguelito! ¡De igual forma, pido el apoyo para todos los candidatos a nivel nacional del Frente Amplio por la Democracia para hacer los cambios que requiere nuestro país! ¡Basta de corrupción! ¡Basta de engaño! ¡Basta de traición a este pueblo! ¡Le estamos entregando un instrumento al pueblo! ¡Porque para el pueblo, lo que es del pueblo! ¡Vamos a derrotar la patriocacia! ¡Vamos a devolverle al pueblo lo que le han robado los diferentes partidos corruptos! ¡Sólo estamos pidiendo un voto de confianza! ¡Le estamos pidiendo al pueblo que en unidad el 4 de mayo demos el golpe contundente para hacer los cambios sociales que requiere nuestro país! ¡Y eso lo vamos a lograr con la unidad de todo el pueblo! ¡Ese pueblo que ha sido marginado por los diferentes partidos que nos han gobernado! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Y con el FAN! ¡Y con el FAN! ¡Hasta la victoria compañeros! ¡En 4 de mayo hagamos los cambios que requiere nuestro país! ¡Y vamos por encima compañeros! ¡Un aplauso!